Música Despacio comienzo en tu boca, despacio y sin quitarte la ropa Mi cama no merece tu cuerpo, virgen como el Amazonas Lucho para el nuevo pasado, pero ideal para el amor Despacio voy por tu corazón, despacio no le tiene un botón Mientras dices vasca me ayudas, esa guerra en tu vientre Entre el sigue y el detente, yo sin decir sigo el presente También es mi primera vez, un reconserto de aranjuez Para relajarnos juntos, también es mi primera vez Me siento como tu me llames, tuve sexo mil veces pero nunca hice amor Música Despacio voy por tu cintura, despacio y me detiene una duda Si es que realmente merezco, robarme a la niña Y regalarte a la mujer, navegando en el placer También es mi primera vez, un reconserto de aranjuez Para relajarnos juntos, también es mi primera vez Siente como tu me llames, tuve sexo mil veces, te juro que Mientras dices vasca me ayudas, ay amor Vienes mi primera vez, tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor, hice el amor Música Eres mi primera vez, tuve sexo mil veces, despacio mi amor, despacio mi amor, me detiene una duda Música Eres mi primera vez, tuve sexo mil veces, despacio mi amor, me detiene una duda Para entregarme a la mujer Música Música